Bueno, vamos a ir nosotros a escuchar, antes de ir al corte, a un señor mexicano que se llama Alfredo Jalife Rame, que hace una concepción del mundo, enténdelo, porque esto vale la pena, este es un cambio que se viene, aunque acá hay propuestas que nos quieren llevar para atrás, hacia la globalización. Pero, ¿quién es este hombre, Alfredo Jalife Rame? Alfredo Jalife Rame Barrios es un médico, es profesor, conferencista, escritor, columnista y analista político mexicano de ascendencia libanesa, especializado en relaciones internacionales, economía geopolítica y globalización. Vamos a escuchar a este hombre que sabe mucho y así como Darío Vanga nos explica muy bien a qué cambios se involucra el mundo últimamente, cómo el imperio pierde poder. El nuevo orden mundial, es lo que está en juego en Ucrania, incluso ya queda relegada la guerra de Ucrania, hoy lo que hay que estar viendo es la desdolarización, el nuevo orden multipolar, la caída del G7. El mundo estaba en una quietud tramposa, nadie quería dar el primer paso para romper ese orden previo, que era unipolar con Estados Unidos y con la asfixia que intentó hacer la OTAN en Ucrania desde 2014. Yo creo que no midieron las consecuencias, se equivocaron con las sanciones, como que ya Rusia estaba preparada y al tener un efecto boomerang, pues viene la crisis energética, la crisis de los alimentos y sobre todo la crisis energética golpea a Estados Unidos y a la Unión Europea. No tiene gobernabilidad el G7, todos sus mandatarios están en la lona, tienen problemas internos, incluso el New York Times que es muy cercano a Biden, reconoce que el G7 pasa su peor momento. No solamente geoeconómico, por ejemplo, los BRICS en poder de paridad de compra ya los superó, hay que ver las tendencias y las proyecciones, el G7 está cayendo y los BRICS van subiendo. Porque se les cae todo el modelo financierista, de ahí tenemos la grave crisis financiera y bancaria de Estados Unidos. El tsunami de la quiebra de bancos va a seguir, esto no se detiene. A nivel militar Estados Unidos ya no es la superpotencia. La primera es Rusia, pues tiene misiles hipersónicos que carece Estados Unidos. A nivel de inteligencia artificial el mismo Pentágono acepta que China lleva una ventaja de 15 a 20 años. Es su única fuerza. Entonces, al pegarle al dólar con la desdolarización, pues naturalmente ese orden unipolar se viene abajo. Conforme los BRICS se vayan ajustando a este nuevo orden geofinanciero mundial, quizás vayan a crear una divisa. Y lo que vamos a ver es un nuevo orden mundial característico de desglobalización y estamos yendo a regionalismo. Yo siempre le he llamado que México está en una jaula geopolítica de Estados Unidos. Entonces, cada país va a tener su propia realidad, porque no estamos en la misma sincronía El Salvador que México, para decir algo. Ni Brasil con México, ni Argentina con Brasil. Hay que irse con mucho cuidado, pero sí se nota la regionalización. A México le va a ir mejor que Estados Unidos, porque se está manejando mejor la economía, por mil factores, ¿no? Pero más que nada a nivel estructural tiene rumbo, que eso es bastante. Se ha recuperado parte de la soberanía energética. Antes México no existía, era un país totalmente entregado. Encaput, corriente capital, de la ciudad de Buenos Aires, de Salta capital, de Santa Fe, de Tolosa.